¡Hola! Soy Rocío de Scrapeando con Rocío. Bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, como veis este vídeo va a ser de comprita. Os voy a enseñar las cosas que he comprado, algunas en julio, otras en agosto y bueno, aprovechando rebajas y algunas cositas que han salido nuevas, así que vamos a ir viéndolas. Y bueno, vamos a empezar con las cositas más veraniegas y que van un poco sueltas. Por ejemplo, las pegatinas estas de la colección Oasis, que tengo la colección en pequeñita y no tenía ningún adorno, así que me pedí las pegatinas que son súper chulas, además tienen muchos detallitos en dorado con purpurina y los cactus y bueno, son muy chulas. Hay también muchas palabritas para decorar. Este par de papeles que es de la colección Summer Light de Pink Paisley, que bueno, me había pedido varios, pero este no estaba. Y ya lo tengo, la verdad es que me encanta. Ya sabéis que me gustaba mucho el lila, el moradito y este papel es súper bonito, así que lo tenía que pedir también para completar la colección. Y por último, estos stickers que son de la última colección de Jane Hatfield, que creo que se llama Hair of Home. Que bueno, la colección es así, mucho de otoñal y temática así, rústica diría yo, pero para mí todavía estamos en verano con el calor que hace, así que la colección no me llamó mucho todavía, pero los stickers estos me encantaron y bueno, los pedí y ya los combinaré con otras cosas. En el último vídeo, que es del Creative Book de Agosto, donde hacemos una página de Color Journal con uno de los sellos de Jane Daven porque os lo dejo por aquí encima, el enlace, pues mi pincel de agua se me estropeó, no sé por qué, dejó de funcionar y bueno, pues aproveché y pedí estos dos pinceles que son de nubo y uno tiene punta fina y otro punta media. Así que ya los probaré y os contaré qué tal me va con ellos. También la pasta de textura que yo tengo, o pasta de modelar o de relieve, pues se ha secado, está bastante seca y me pedí este bote, que es el Ranger, aunque ya veis el tamaño, un poco decepcionada con el tamaño porque es muy pequeño, pero bueno, de todas formas creo que voy a hacer un vídeo para que nos podamos hacer la nuestra casera por si no nos queremos dejar un dinero en un bote diminuto. Y bueno, por último me pedí este bote de Taki con la tapa hacia abajo para que no nos llevemos tres horas apretando para que salga, porque el Taki ya sabéis que es súper espeso y en cuanto ya va por la mitad, pues le cuesta un poco salir. Seguimos con las colecciones y bueno, la primera es Dream Big de Pretty Little Studio, que son unas colecciones súper alegres y bonitas y bueno, solo he podido encontrar este que está pequeñito, que es de 6 x 4 pulgadas, o lo que sería tamaño foto normal, 10 x 15 y trae 16 papeles a una cara. Os lo voy a enseñar, es súper bonito y bueno, he pensado que ya se me ocurrirá hacer algo con este tamaño, un álbum pequeñito o algunos layouts me encanta, que es súper súper colorida y los colores son súper bonitos y bueno, el papel es bastante gordito. Y bueno, aquí vienen todos los diseños. Pedí también este papel en grande, por si hago un mini álbum para la portada o para un layout o no sé, ya le daré algún uso. Y dos sets de pegatinas de la colección, este de nubecitas que me parecía súper bonito, trae algunas palabritas también y corazones. Espero que lo podáis ver bien con el brillo, que hoy está nublado. Y este otro, que tiene flores, numeritos, corazones, palabras, tiene cosas así más variadas. Y la camarita esta, que es súper chula también. Y bueno, esto de esta colección, que probablemente combine con las otras que tengo también ya de la misma marca y que los colores combinan súper bien porque son muy parecidos. Ahora vamos con la colección de Maggie Holmes, la nueva, carrusel, o carrusel, como lo queráis decir. Y bueno, lo primero que me pedí fueron estos zikers en dorado, que es que traen muchísimas letras y creo que se pueden aprovechar súper bien. Hay otros zikers que son más grandes y traen poquitas. Y bueno, a veces te lo piensas, pero este lo vi y me encantó porque ya sabéis que el dorado está súper súper de moda y bueno, pega con casi todo. Y por detrás también tenemos símbolos, tenemos numeritos y bueno, de todo. Pedí también el set de pegatinas, también con cositas en dorado y diseños que combinan con la colección. Súper chulo, los colores son súper dulces, como casi todo lo que hace Maggie Holmes. Y bueno, ahora vamos a ver los papeles. Son a doble cara, este me encanta, que es una especie así de banderines. Esta colección la tengo pensada para hacer Snail Mile, aunque bueno, todo puede caer a algún proyecto siempre, como layout o bueno, algún mini álbum. Esta hoja me encanta con las cometas. Y esta también me gusta un montón por los colores, parece súper bonita. Y esta es chulísima, me encanta este efecto. Y este de palabras lo podemos utilizar así o recortarlas y como título. Y bueno, al final también pedí los chipoas, que son súper chulos, me encanta el banderín, el caballito, las cometas y bueno, un poco de todo. También cayeron algunas páginas de la colección nueva de Shimmel, Glitter Girl, que bueno, la verdad es que me encanta. Me costó mucho no comprarla entera también. Y bueno, como veis, es súper colorida, súper alegre. Y bueno, ya los demás papeles seguro que acabarán cayendo también. Y bueno, este papel me encanta con estos círculos. Y por detrás, mirad, este degradado tan chulo de puntito. Esta hoja, en cuanto la vi, la tenía que comprar. Me encantan todos los elementos y así los colores. Para hacer un proyecto así de tono sobre tono, que bueno, ya veréis, ya os enseñaré. Y por detrás tenemos camarita. Este de raya, también súper bonito. Es que los colores me parecen súper alegres. Y bueno, la verdad es que me encantan. Por detrás, mirad que chulo también. Y la última, esta sí, con una especie de desgastado. Y por detrás, un patrón geométrico. Y ya vamos con lo último. Bueno, la colección Turn the Page, de Page Evans y Tim Paisley, que es súper bonita. Y bueno, pedí los die cuts. Te los voy a enseñar así un poco rápido. Bueno, y como veis, como os iba diciendo, pues la colección tiene lo que suele llevar las colecciones de Page. Muchas flores, corazones, banderolas de esta, tags, algunos animalitos. Y bueno, lleva también detalles en foil, rosa dorado diría yo, que es como el de la colección anterior. Y la temática, pues es de nuevos comienzos, de cerrar una etapa y abrir otra. Y bueno, la verdad es que los colores y los diseños son súper bonitos. Y bueno, este caracol me encantó, me parece súper gracioso. Bien, los de que ya lo hemos visto, así que vamos ahora con el libro de pegatinas, que trae 262 piezas. Y bueno, algunas son como transparentes, no tienen el fondo blanco. Trae letritas, frases, palabritas, así en colorines, súper bonitos. Y otras sí son con el fondo blanco, como estas letras o estas pegatinas del final, que son súper bonitas también. Los zikers son súper chulos, aunque traen menos de lo que me esperaba. Pero bueno, la verdad es que son súper bonitos y los colores, pues los podemos combinar o crear palabras de un mismo color. Y por último, vamos a por los papeles. Me pedí el stack grande, que como veis tiene también cositas en foil. Y aparte, esta hoja de las mariposas para recortarlas. Que dentro del stack viene una, que trae también detalles en foil, pero bueno, nunca se tienen suficientes, así que me pedí esta hoja. Que por detrás tiene este diseño así más tipo geométrico, pero yo lo que quiero es destacar. Vamos a ver las páginas así por encima, rapidito. Bueno, ya habéis visto los papeles. Son súper bonitos, algunos se repiten y otros no. No sé muy bien por qué se han guiado para poner unos y otros no, pero bueno. Igual hicieron en la colección anterior. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Que yo creo que no es poco. Espero que os haya gustado. Y estad atentos porque se acerca un sorteo para celebrar los 4.000 suscriptores. Así que en breve subiré el vídeo y bueno, espero que os haya gustado. Dejadme los comentarios por aquí y si no estáis suscritos, pues suscribiros para no perderos nada. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!